Nosotros seguimos en un plan de lucha, en este plan de lucha obviamente y se votó, más allá de que la Comisión Directiva de AGD detentaba la posibilidad de, porque se lo había delegado a una asamblea anterior, de terminar el paro para el 9, pero bueno, se volvió a votar, estaremos en paro sin asistencia a los lugares de trabajo este 9 de mayo. Hoy tenemos reunión en la multisectorial y la idea es confluir con la multisectorial, es asistir al Consejo Deliberante, entregar un petitorio que entendemos los representantes de los distintos partidos políticos debiesen elevar a los y las senadoras con representación en el Congreso de la Nación, y después de entregar ese petitorio poder movernos a la Plaza Central para acompañar ahí a la CGT sobre todo y la CTA que estarán convocándose seguramente a la plaza. Así que bueno, más o menos esta es la idea, entendemos que tenemos desde el Frente de Asociaciones de Base del que participamos también esta iniciativa de hacer algo para el Pacto de Mayo, para el 25 de Mayo, en simultáneo con lo que vaya a hacer el Presidente de la Nación, poder como comunidad universitaria, con toda la sociedad argentina, poder expresarnos en defensa de la educación pública universitaria y pensando un modelo de universidad para nuestro futuro como país. Obviamente que somos críticos de la realidad que se avecina con esto que la Ley de Bases propone como el régimen de grandes inversiones y demás que termina haciendo ceder al país soberanía y nos deja como un país sobre todo productor de materias primas sin valor agregado. Bueno, ahí se pone en jaque un poco para qué, en qué nos vamos a formar en estudios superiores si el país va a pasar a hacer eso que pretende esa Ley de Bases. Bueno, entendemos que justamente ahí tiene que estar la discusión y el debate de la sociedad, por eso entendemos que puede ser una buena instancia para convocarnos en paralelo al Pacto de Mayo, convocarnos como sociedad para expresarnos sobre qué país queremos a futuro. Profesora, además de todas estas situaciones que usted acaba de plantear, se han manifestado algunas posturas tendientes a algunas medidas alternativas, creativas, pero sin abandonar el plan de lucha contundente. La idea es poder ser creativo a la hora de llenar ese plan de lucha de acciones, de acciones que sean con la sociedad, seguir abonando a ese vínculo con toda la sociedad, pero no dejar de lado que estamos luchando, por lo que entendemos debe ser sostener los derechos de todas y todas para poder tener estudios universitarios de calidad, y esto implica tener salarios de calidad en las universidades, tener dinero para gasto de funcionamiento, tener dinero para invertir en infraestructuras. Entonces no nos podemos desentender y entendemos que por eso sostenemos el plan de lucha y vamos a ser contundentes en ese sentido.